Aunque hoy Armando Ramos y Edén Muñoz han decidido emprender caminos distintos, pues cada uno ya tomó las riendas de su proyecto al abandonar a Calibre 50, la dupla que ambos armaron en la agrupación hasta el día de hoy sigue siendo muy querida, y aunque en su momento se habló de disgustos entre ambos, parece ser que el tiempo se encargó de que limaran asperezas, ya que el mismo Edén por supuesto apoyaría a Armando en su nueva etapa, y así lo haría saber a los medios en una entrevista. Tras ello y después de que hace poco más de dos meses se vivió la incertidumbre sobre el futuro que le deparaba Armando tras salir de Calibre 50, muchos estipuló que su salida se daba principalmente para comenzar su carrera en solitario, pero hubo otros rumores que apuntaron a que se reencontraría con Edén Muñoz en su nuevo proyecto, aunque al final de cuentas ninguna de las dos alternativas se daría, pues anunciaría su nuevo grupo al tiro, y con el cual ya ha comenzado una nueva etapa en su carrera, pues también ha debutado cantando en primera voz y ha lanzado dos sencillos, por supuesto atrás de todo lo que se vivió anteriormente. Por fin a través de una entrevista que se le realizó a Armando en el canal de Se prendió la banda, pudo abordar el tema y lo que sería una sorpresa para muchos, fue que confesaría que tras salir de Edén Muñoz de Calibre 50 para irse de solista, tuvo la propuesta de este mismo para irse con él, y unirse a su proyecto como guitarrista, y aunque lo pensó seriamente le diría que no, pues la imagen del proyecto solamente sería él, además de que traía otras ideas. Sí hubo pláticas con el Edén, pero también ya cuando me dijo que proyecto quería ser como solista, pues yo sinceramente le dije ¿sabes qué? ¿para qué quieres que vaya yo contigo si te vas a ser solista? Si acá somos imagen todos, aparte le digo va a ser el guitarrista más claro que te va a salir. Tras ello Armando continuó con la institución por un año más, y aunque tras su salida en marzo pasado, se estipuló nuevamente un recuento con Edén, esto ya no sería así, ya que aunque aclararía que si tuvo la propuesta fue cuando Edén salió, pero de ahí en fuera no pasaría más, por lo que dejen claro que sí tuvo la opción de estar con Edén. Por supuesto para los fanáticos hubiera sido muy bueno verlos juntos, pero lógicamente Armando hubiera sido opacado, además de que Calibre 50 no hubiera tenido el respaldo de él, pues estuvo al frente un año y de cierta manera amortiguó la salida de Edén. Cuéntame en los comentarios tú qué opinas al respecto de las declaraciones de Armando, hubiera sido buena idea irse con Edén Muñoz. Y bueno hasta aquí el video, si te gusta el contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita, para que no te pierdas ninguna novedad del canal y todas sus noticias. Saludos. Saludos.